Vamos con Rubén, tío. De la familia de los Rubén. Los Rubén, tío. A ver, en su primer... Esto es lo que ha hecho en su primer directo en Twitch. A lo loco. Vamos a ver. Tantos casos de ocupación hemos visto en la televisión de forma peyorativa. Los ocupa. Aquí, otra vez, se les despersonaliza. Los ocupa como si fueran... ¿Qué coño quieres? ¿Qué quieres? ¿Que ponemos una canción triste cuando hablemos de los ocupa? ¿Ponemos a una ancianita ahí y de... No, los... Chico, si ocupas casa, pues los ocupas. Se les despersonaliza. Estamos hablando de Roberto, de Javi, de Jaime y de Néstor. ¿Vale? No les despersonaliza. Pues ocupas, chico. No ocupes. No hay personas a las que despreciar. Cuando son realmente... Cuando tenemos cientos de desahucios al día. Y esta es simple. Si desahucian, ocupamos. Yo creo que esto lo deberíamos repetir todas. Si desahucian, ocupamos. O sea... Este señor, la propiedad como que no lo... O sea... Son tres derechos simples, Rubén. Derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, tío. Eso... No te lo has... No te lo enseñaron en el curso de socialismo que hiciste, tío. Me cago en la vida, tío. Si desahucian, ocupamos. Vale. Hasta que no se pare los desahucios. Hasta que no se dé una alternativa a la vivienda, ocupad. O sea, ese es mi consejo. Yo lo tengo clarísimo. Pero, Rubén, tío, que tú no puedes... Bueno, puedes decir lo que te salga de los huevos, evidentemente. Faltaría más. No vas a decir lo que tú quieras. Hombre, el señor este. ¿Cómo lo va a decir? Si ocupáis... Dice, yo no tengo coche, voy a coger el de su padre. O sea, hay dos opciones. O me das un piso o te ocupo uno. Pero yo tengo derecho a un piso. No, hombre, no, tío. Hay una tercera opción, Rubén. La tercera opción es pagarte tu casa. ¿Vale? Te puedes... Hay varias vías para hacer esto. Puedes comprarte una casa, meterte una hipoteca y comprarte tu piso. ¿Vale? O tu chalé, o lo que te salga de los huevos, tu mansión. O puedes alquilar. ¿Vale? Vas a un... Existe esa... Te has saltado dos opciones, macho. Está la opción de ocupar. Está. ¿Vale? Pero yo te aconsejo a otras dos. Que es trabajar, ganar dinero y alquilarte o un piso o una habitación o ahorrar mucho dinero y comprarte una casa. La casa que te guste. Esas son otras opciones que también están ahí. Yo lo dejo... Yo lo dejo ahí en el aire, ¿eh? Vosotros ya haced lo que queráis. Pero yo os propongo. Un tío blanco hetero propone. Y si en vez de ocupar, en vez de coger, meterte en un sitio que no es tuyo, que pertenece a una tercera persona, pensamos que a lo mejor hay otras vías como, por ejemplo, trabajar para pagarte un piso o para alquilarte un piso y poder vivir ahí tranquilamente y hacerte tus pajuelas en tu habitación tranquilo, sin que nadie te moleste. Echas el pestillo. Ducha también. Coges, vas al baño, te metes debajo de la ducha. Psss. Cocina. De todo. De todo, bro. Si a mí al día de mañana me quedo sin alquiler o me desahucian o lo que sea, lo tengo clarísimo. Se ocupa. Y de hecho es un derecho constitucional. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué se ha fumado este pavo, tío? ¿En serio? Hoy, entre la tía del fotonabo y Rubén Jud con el derecho constitucional a ocupar... ¡El derecho constitucional a ocupar! No, a ver, en la Constitución es cierto que esta gente siempre saca, como si fuese un derecho constitucional, el hecho de que... de lo de la vivienda digna, ¿no? Porque en la Constitución... Vamos a buscarlo, de hecho. En la Constitución... Constitución... Vivienda... Digna. Vale. Aquí. Artículo 47, ¿vale? De la Constitución española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulación, la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es un derecho per se, ¿vale? Esto no es un derecho per se. Expertos juristas reclaman que el artículo 47 se convierta en un derecho fundamental, pero no es un derecho fundamental. Te lo explican aquí, en este artículo. El magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona recuerda que en el año 1978 el derecho a la vivienda digna no era una prioridad. El legislador constitucional consideró que no se trataba de un derecho fundamental. Pero este jurista no hay, por tanto, en la Constitución del 78 un modelo determinado de acceso a la vivienda digna. Es el arranque del texto constitucional. Parecía que España seguiría el modelo de otros países de nuestro entorno, el de construir ese derecho a partir del arriendo y de las normas que protegía el arrendatario. Sin embargo, la liberalización del mercado hizo que el arriendo dejara de ser atractivo para el inquilino. En cualquier caso, esto forma parte... Es que es... Vámonos a la Constitución, tío. Vámonos a la Constitución. Aquí está, la Constitución Española, del BOE. ¿Vale? Y nos vamos al artículo 47, pero es de las Cortes Generales, de los derechos fundamentales y las libertades públicas, de los deberes y deberes de los ciudadanos, de los principios rectores de la política social y económica. Es uno de los principios rectores, ¿vale? No es un derecho fundamental. Está dentro de los principios rectores. Capítulo 3. Vámonos al capítulo 3. Yo te lo explico, Rubén Judd, no pasa nada. Aquí está, ¿vale? Capítulo 3, de los principios rectores de la política social y económica. Se supone que los dirigentes de este país tienen que gestionar, ¿vale? Con que una de sus metas sea que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda digna. Eso no significa que tú tengas derecho a que te pongan un piso, ni nada por el estilo, ni que tú tengas derecho a ocupar, ni que tú tengas derecho a meterte en un sitio que no es tuyo y hacerlo tuyo porque tú dices que tienes ese derecho. Por encima del derecho tuyo que dices que tienes a la vivienda, está el derecho, y este sí es un derecho fundamental, el derecho a la propiedad de otras personas. Tú no puedes vulnerar mi derecho a la propiedad amparándote en un principio rector. Bro, bro, bro. Lo que dices es una tontería. Igual que tú ahora mismo estás viviendo en casa de tus padres, ¿vale? Eso es una vivienda digna. Tú no tienes derecho a que te pongan un piso en malasaña. Y tampoco tienes derecho a ocupar un piso en Lavapiés, en La Latina, en Barceloneta, o donde te salga de los huevos. Eso no es ningún derecho. Bro. Bro. O me desahucian, o lo que sea, lo tengo clarísimo. Se ocupa. Y de hecho es un derecho constitucional. Y hay entes como la Federación Anarquista de Gran Canaria que ha hecho más por familias canarias que el propio gobierno. O sea, la Federación Anarquista de Gran Canaria, un grupo de chavales concienciados, chavales y chavalas concienciados, que han conseguido que más de mil familias tengan un techo. O sea, mil familias, y de esas mil familias la mitad son niños. Cosas que no ha hecho el gobierno. Porque el gobierno no tiene la valentía de enfrentar a la propiedad privada ni de enfrentar a esas clases de... de robar. Sí tienen la valentía para robar. Lo que pasa es que no lo pueden hacer directamente como tú propones. Porque les echamos agorrazos. Porque les echamos agorrazos. Y yo tengo un piso. Y tú te me metes en ese piso y yo te echo al modo rumano. Pero que no te quepa ninguna duda, Rubén. Tú sales de ese piso al estilo rumano. Ni gente, ni fondos de inversión, ni bancos, etc. Bueno, leo que me pongo... O sea que nosotros tenemos que unirnos desde abajo, desde la clase trabajadora. No criminalizar. Porque cuando se habla de ocupación, incluso desde dentro de la izquierda, no hombre, yo está bien, veo bien que le den casa, pero que no se ocupe. Pero ¿cómo no va a estar bien que se ocupe cuando se desahucian a cientos de familias de forma diaria? O sea que los bancos tienen la capacidad de quedarse con casa que no la ha construido el banco. O sea, los edificios, las casas, están construidas con clase, con las manos de los trabajadores y las trabajadoras. El amor hermoso. O sea, esas casas son nuestras. Pertenecen a la sociedad. El principio... Está el principio, hermana, yo si te creo, y luego está el tengo derecho a robarte. Payaso. Pon el link del vídeo, please. Es que el link del vídeo es un Google Drive que me habéis pasado. Un banco sin haber puesto un ladrillo, sin haber hecho el cemento, sin haber pintado, sin haber puesto el panel eléctrico, sin haber hecho los trabajos de fontanería, porque la ley lo dice... Tú, ¿eh? Tú, ¿eh? Porque la ley lo dice un banco que no... no ha licatado nada el banco, no ha puesto ni un mísero azulejo y se queda el piso. Increíble la ley, ¿eh? De esta ley de locos. Se queda con la casa. Sin haber movido un dedo. No, hombre, se quedará con la casa si te metes en una deuda con el banco y luego no la puedes pagar. Y tienes a tu nombre este patrimonio, que es tu pi... Pues se quedan con él, claro, sí, ¿sabes? Si yo te presto 10.000 pavos y luego tú no me puedes dar los 10.000 pavos, ¿entiendes? Pues digo, a ver, no me puedes dar los 10.000 pavos, ¿qué tienes? Pues tengo este coche. Ese coche vale 2.000. Me debes 8.000. Dame el coche y me debes 8.000. Lo que viene a ser una deuda. Es que yo ya sé que vosotros lo de cumplir contrato, la ley y tal... Trabajar, ganar dinero... Quita, 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 quita. Quita, quita, quita. Mira, mira, el artículo 47, bro, de los principios rectores. Solo el hecho de crear deuda. Crea deuda, no puedes pagarla y me quedo con la casa. O sea, un recurso que se ha generado de forma colectiva me lo quedo yo porque la ley lo dice. Pues vaya ley. Lo de devolver el dinero no lo lleva bien. No, 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 a este no le prestéis. Oye, tienes 2 euros para el bus, luego te los devuelvo. No, 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 no. No, 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 Rubén. Ya nos conocemos. Yo le pondría esto a toda persona que ya tiene relación contigo. Madre mía, macho. Como para contratar al figura este. La madre. Te pide 2 euros y te ocupa la casa. El viejo truco del recurso colectivo. Esto es un recurso colectivo, eh. Ojo. Eh, Rubén. Dale, dale caña, tío. Yo, yo le veo, yo, yo, le veo lagunillas a tu argumento, pero yo te veo futuro, eh. Yo, de aquí a, de aquí a 4 años, este señor es ministro por Podemos. Porque no es mujer, que si no a este señor le ponía en un pizo. Madre mía. La madre que lo parió. Puedes pensar exactamente lo mismo de cuando adquieres la vivienda con dinero. Por el mero hecho de pagar la vivienda ya es tuya. ¿Dónde se ha visto que puedas comprar? Es de locos. O sea, tú coges dinero y compras una casa que no has construido tú. O sea, ha habido gente ahí deslomándose, metiendo alicatao, levantando muros, ¿sabes? Metiendo el bate, las tuberías, tal, fontanero, y vas tú, pagas 200.000 ñapos y pum, te la quedas. Así. ¿Sabes? Porque la ley lo dice. Porque la ley lo dice. Imagínate. Porque la ley lo dice, bro. Porque imagínate que no lo dice. ¿La ley? ¿Cómo te quedas? Te quedas loco. Pero lo dice la ley. Es algo muy turbio. Esta ley hay que cambiarla. Las casas deberían plantarse. ¿Vale? Que no las que se planten directamente. Echamos unas casas las regamos dos semanas. ¿Tienes un chalé? Nos metemos. Propongo. ¿Qué es esto de especular con el suelo? Que dé virolo. Que dé virolo.